Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo les voy a mostrar cómo pintar un rostro usando maquillaje. Estaré usando el mismo maquillaje económico que probé en el vídeo anterior, donde lo comparé contra el pan pastel. También estaré usando lápices de colores escolares para los detalles más definidos. Aunque yo no usé este tipo de aplicadores, te recomiendo que consigas unos. Van a ser muy útiles para pintar pequeñas áreas o áreas que necesitemos que estén bien definidas. Voy a limpiar el grafito para que no se ensucie el maquillaje al momento de aplicarlo. Aunque aquí no lo hice, te sugiero marcar con un color café el contorno del rostro para que al encimar el maquillaje no se te pierdan las líneas del boceto. Empezaré por este lado que es más oscuro, aplicando un café oscuro y un color mora. Probé los contornadores primero sobre papel y este fue el que me gustó más para usar como tono base de la piel. Así que con este tono cubriré todo el rostro, excepto las áreas donde se refleja más luz. Para degradar esta parte, pasaré una esquina de la esponja en forma circular. Ya no tomo polvo con la esponja, simplemente el que ya apliqué lo esparzo suavemente hacia el área más clara. Ahora voy a tomar el color amarillo huevo y voy a aplicar una segunda. Para oscurecer este lado, sigo aplicando el café oscuro más el color mora. Intensificaré aún más el tono de la piel, tomando con la esponja el amarillo huevo y el terracota. Para aplicar los tonos claros, uso una misma esponja. Solo le doy golpecitos sobre un trapo cuando cambio de un color a otro. Para los tonos oscuros, uso otra esponja. Si necesito aplicar un color lo más puro posible, entonces tomo una esponja nueva. Ve cambiando de esponja según lo consideres necesario. Al terminar, las esponjas las puedes lavar simplemente sumergiéndolas en un recipiente con agua y jabón, de preferencia jabón para trastes. Las dejas remojando un ratito, luego las enjuagas, dejas que se sequen y ya estarían listas para usarse otra vez. Aplicaré un poco del color ladrillo hasta que me parezca que el tono de la piel en esta área de la frente se ve más uniforme. También trato de degradar alrededor de este brillo para que dé el efecto de volumen. Ahorita voy a aplicar un poco de mora más roja. Sacudiré la esponja para que suelte el polvo café y así no me vaya a oscurecer más el área. Solo doy golpecitos con la esponja sobre un trapo. Como esta parte ya se ve de un tono muy rosado y se ven estos espacios, o sea que no se ve uniforme el tono de la piel. Voy a aplicar este color beige para tratar de unificar el tono de la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la misma finalidad de unificar más el tono de la piel, también voy a aplicar el amarillo huevo. Si quedaran huequitos más claros que el amarillo huevo no pudiera cubrir, con aplicar un poco del color ladrillo sería suficiente. Con estas primeras capas voy a procurar que quede bien degradado cerca de las áreas claras. Ya debe de darle la sensación de volumen. Así que ahora le rociaré fijador para seguir aplicando más capas. Si quedara alguna área como aquí sin degradar, después de aplicar el fijador será muy difícil lograr degradarla. Así que observa bien tu dibujo, degrada lo que sea necesario y luego aplica el fijador. En este caso en que cubrí de un tono más oscuro un área que debería ser más clara, voy a aclarar esa área con un tono durazno claro. Si estuviera usando gis pastel suave, con una goma moldeable borraría esta parte, ya que el polvo del gis pastel se adhiere muy fácil a la goma moldeable. Pero el maquillaje tiene una ligera textura grasosa, así que la goma moldeable no lo borra. Para borrar tendría que usar una goma de migajón. Un poquito más adelante te explico más a detalle cómo borrar el maquillaje. Esta esponja es algo aguada y porosa, perfecta para tomar el polvo y aplicarlo al papel. Pero con ella no pude lograr pintar el contorno del rostro sin pasarme la línea. Los aplicadores de sombras para ojos me habrían sido muy útiles para poder definir bien el contorno. Ahora, para aclarar un área borrándola, no podría hacerlo con la goma moldeable. Como te dije anteriormente, el maquillaje no se adhiere tan fácilmente a ella. Tendría que usar una goma de migajón. Aunque borre suavecito, quedan estos bordes que se tienen que suavizar para que al aplicar nuevamente el maquillaje no queden marcados. Pero no se pueden suavizar de manera sutil. Prácticamente habría que borrar súper bien toda el área. Y después volver a aplicar todo el color. Doblé la esponja lo más que pude para cubrir estas áreas pequeñas. Aquí lo ideal habría sido usar los aplicadores de sombras para ojos. Hice probar qué tal podría pintar con pinceles en lugar de usar lápices de colores. Aunque las sombras son de textura un poco aceitosa, no se diluían bien ni con agua ni con aceite. Así que para estas áreas más definidas, lo ideal será usar lápices de colores. A falta de los aplicadores de sombras, en las áreas pequeñas donde necesité intensificar más el color, usé hisopos. La firmeza de los hisopos me fue de gran ayuda para lograr darle forma a la nariz, a la boca y para poder pintar los ojos. ¡Gracias! 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 Para la sombra de los ojos, tomé estos dos colores con brillitos, pensando en que así podría quedar el párpado con brillitos, pero no. Al aplicar la pintura sobre el papel, los brillitos me los llevé con el hisopo. Este tipo de sombras tienen una consistencia aún más aceitosa que las demás, así que por eso al aplicarlo sobre el papel, los brillitos se arrastraron con el hisopo. Por lo mismo aceitoso de los primeros tonos que tomé, la pintura no se distribuye bien, así que aplico varias capitas y distribuyo bien el color para que quede todo uniforme. Procuro que alrededor quede un poco degradado o difuminado. Esperé a que se secara bien el acrílico para dibujar las pestañas. ¡Gracias! 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 Alrededor de la frente, en la imagen de referencia, se puede ver que tiene cabellitos de color rubio platinado, como su cabello. Intenté dibujarlos con un lápiz de color blanco, también con gis pastel, pero casi no se notaban. La mejor opción fue pintarlos con acrílico blanco. ¡Gracias! Mientras espera que se sequen estos pelitos, continuaré con el cuello. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, intenté dibujar las trencitas del cabello con lápices de colores Pero sentí que con esta textura tan rugosa no iba a lograr que las trencitas se vieran muy realistas Así que para simplificarlo, me ocurrió la grandiosa idea de que se vería bien con un pelo más abundante Y más largo, de color rojizo o café Así que empecé a pintarlo con el mismo maquillaje y también le hice algunos cambios alrededor del rostro Para que este tuviera congruencia con su nuevo cabello Pero lo terminé arruinando Así que si optan por pintar este mismo rostro, la opción más simple sería solo dibujar la trencita de acá de arriba Y todo lo demás con la misma forma de las trencitas, simplemente simular que es cabello lacio De un color muy claro para que resalte su rostro La experiencia de pintar un rostro usando maquillaje me ha gustado bastante Nunca lo había intentado, pero aún así el resultado a mí me gustó muchísimo Así que sin duda volveré a hacer otro tutorial usando maquillaje para aplicar todo lo aprendido en este primer retrato Antes de terminar este video quiero enviar agradecimientos especiales a los miembros del canal 365 Atardeceres Gabriel Resendiz Los dibujos de Mariluz Adolfo Lule Erwin P.S. Art Jorge García Y Mauricio Plata Gracias por su apoyo Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy Espero que les haya sido de utilidad Bye Adolfo Lule